¿Qué tal amigos? El saludo de siempre desde Al Descubierto y hoy para hablar de un tema muy sensible, siempre interesante particularmente en estos tiempos, la economía. Y contamos hoy con la presencia de un profesional de la talla de Pedro Agustín Palma Carrillo, economista, profesor de Liesa, director de Ecoanalítica. Un placer tenerle aquí, bienvenido. Igualmente Eduardo, gracias por la invitación. Es el estilo de este programa ir a los orígenes, a esas anécdotas reveladoras sobre la identidad de nuestros invitados. Y encontramos que en algún momento de su vida, en la adolescencia, quiso ser militar y llegó a la entonces escuela militar y cursó dos años. Y hoy usted pudiera ser un militar jubilado con unos 50 años aproximadamente de graduado. ¿Qué lo llevó a intentar ser militar y qué lo desactivó después de esa idea? Bueno, mira, ideas de muchachos. La carrera militar podía ser una cuestión atractiva en aquel momento. Yo pensaba ser aviador, mi sueño era ser aviador, pero mi mamá me dijo que definitivamente allí no iba a obtener el permiso familiar. Y entonces opté por la escuela militar y pasé dos años. Fui cadete dos años y a los 18 años pedí la baja porque me di cuenta que ese no era mi profesión, no era el medio donde yo quería desarrollar mi vida profesional. Y pedí la baja y entré a la universidad, empecé a estudiar economía y me gradué cinco años más tarde. Mis compañeros de la escuela militar se graduaron en 1964. De subtenientes se retiraron en 1994. Y hoy en día están celebrando precisamente los 50 años de graduado. Por cierto, me invitaron en un gesto muy gentil a celebrar con ellos sus 50 años de graduado, a pesar de que yo no me gradué con ellos. Pero algo que va a ser para mí muy simpático volverme a encontrar con mis antiguos compañeros de la escuela. Brevemente, ¿qué le recuerda a esto? Colegio de la Salle tan querido. Bueno, imagínate, yo venía al Colegio de la Salle y todos mis hermanos también estudiaron en el Colegio de la Salle de Tienda Onda, en el centro donde entiendo que tú también estudiaste. Tenemos ese nexo. Sí, pero tú un poquito más tarde que yo. Efectivamente, sí, mis compañeros se graduaron en el 62 de bachilleros allá. Yo no me gradué con ellos porque me fui en el 60 para la escuela militar. En esa época, se entraba a la escuela militar con un tercer año aprobado. Yo después que pasé dos años, pues me gradué de bachiller en la escuela y me salí y fui a estudiar economía en la Universidad Católica. Entonces, me eduqué con los hermanos cristianos en mis épocas tempranas y después con los jesuitas en mi época de economista. Con esos valores, con esa formación, con sus responsabilidades de hoy, ¿qué da tiempo para estos momentos de interioridad? Usted que es amante de la historia universal, de la música, ¿cómo ejerce la felicidad? Bueno, mira, la felicidad está en muchas cosas. Está en tu vida familiar, antes que nada. Está en ver el progreso de tus hijos, la unión con tu esposa, compartir toda una vida. En eso consiste la felicidad, ver a tus nietos, disfrutar a tus nietos, ver cómo ellos progresan. Todo eso es realmente la felicidad. La vida es dura, la vida tiene muchos escollos, la vida es difícil. No siempre las cosas salen como uno desea, pero al fin del día hay muchos más momentos de felicidad que momentos de tristeza y de angustia. Y lo importante es contar con una familia, contar con el amor de los hijos y de los nietos, poder obtener la oportunidad de desarrollar una vida sencilla, una vida nada llena de espectacularidades, pero vivirla intensamente. Eso sí es importante. Usted habla de dificultades, habla de angustias y Venezuela vive en este momento, desde lo económico y lo político, grandes tensiones. Vamos a entrar en materia. Un escenario de escasez, de alta inflación, un escenario que en lo político hoy nos mantiene muy atentos a lo que pueda ocurrir incluso dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. La carta de Jordani, la carta de Navarro, lo que pueda ocurrir. Ha dicho Nicolás Maduro, yo me voy a responsabilizar personalmente en el manejo de la economía. Yo quisiera un esfuerzo de su parte por racionalizar y llevar a un lenguaje técnico y comprensible su punto de vista sobre el momento económico que estamos viviendo. Apartado de intereses políticos, apartado de ideología, entendiendo que todos estamos montados en este barco. Mira, yo creo que en este momento la economía está pasando por una institución tremendamente difícil, muy compleja. Es una economía que está afectada por una serie de problemas de desequilibrios fundamentales. En materia fiscal, el gobierno gasta muchísimo más de lo que le ingresa y por lo tanto se ha tenido que endeudar masivamente. En materia monetaria, porque han puesto al Banco Central a ser uno de los grandes financiadores de ese exceso de gastos sobre ingresos. Y eso entonces ha hecho que el Banco Central comience a crear dinero sin respaldo en una manera a borbotones, en una manera sin límite. Eso ha expandido enormemente la oferta monetaria, eso ha estimulado el consumo, porque la gente cuando tiene más bolívares en el bolsillo va a comprar más bienes y más servicios, pero no los encuentra. Y entonces resulta que surge un desequilibrio también en el área real de la economía, porque la demanda crece más que lo que crece la oferta de bienes y servicios. Tú empiezas a depender cada vez más de las importaciones, pero para tú importar necesitas dólares. Y esos son los dólares que también escasean, porque a pesar de que los precios del petróleo están en unos niveles bastante elevados, uno de los más altos de la historia venezolana, la producción de petróleo está declinando, el consumo interno está aumentando brutalmente, porque ¿quién va a ahorrar gasolina cuando la gasolina se regala en Venezuela? El negocio de sacar gasolina para Colombia y otros países vecinos es ilimitado, porque lo que aquí cuesta un centavo de dólar en Colombia, un galón de gasolina, que aquí cuesta un centavo de dólar en Colombia, cuesta 6 dólares 60. Entonces imagínate el negocio de sacar gasolina para Colombia, bueno, es ilimitado. Entonces eso hace que el flujo de caja, los ingresos de PDVSA también se hayan visto limitados y que no sean suficientes para generar los dólares que se necesitan para importar masivamente lo que no se puede producir localmente. Entonces toda esa serie de problemas son los que tenemos en la economía venezolana y que tienen que ser enfrentados sin demora. Ahora, esto no es nada nuevo, a esto también hay que decirlo, esto no es la primera vez que pasa en Venezuela, esto ha pasado con matices, con grados de intensidad diferentes, pero ha pasado varias veces en el pasado. ¿Cómo no? Claro que sí, en las administraciones anteriores también esa dependencia del ingreso petrolero de la economía venezolana estaba allí y por lo tanto teníamos unas situaciones que casi hasta se volvían cíclicas, de que cuando entraba un gobierno conseguía una economía en profundos desequilibrios y problemas. Entonces los primeros, segundo o dos años iniciales del nuevo gobierno era corregir lo que el gobierno anterior había dejado, pero entonces tenían que venir los buenos años y entonces había que raspar la olla y entonces el próximo gobierno venía, también empezaba con problemas. Eso se vivió múltiples veces en el pasado, particularmente durante los últimos 20 años, de mediados de los años 70 hasta fines de los años 90 y eso fue en cierto modo lo que cansó a la población venezolana de todos estos problemas, vaivenes, actitudes irresponsables que muchas veces se vieron y que dieron lugar a que los venezolanos buscáramos un cambio a fines de la década de los 90. En las elecciones de diciembre del 98 se buscó ese cambio y salió elegido Chávez, que se veía como el individuo que iba a cambiar las cosas. Bueno, yo creo que Chávez más bien lo que hizo fue repetir muchos de los errores porque después de cinco años muy críticos, en algunos momentos hasta caóticos de su gobierno, cinco primeros años de su gobierno, después vino la época de bonanza, vino el aumento de los precios del petróleo 2004-2008 y el gobierno hizo exactamente lo mismo que habían hecho los gobiernos anteriores. Lanzar a la calle los ingresos adicionales que venían del petróleo, inyectar masivamente esos recursos, crear entonces una bonanza, altos niveles de crecimiento y todo el mundo feliz y contento. Pero todo el mundo sabía esto va a durar lo que dure el aumento de los precios del petróleo. Ahora doctor, usted ha explicado muy sucintamente una pequeña versión sobre el cómo llegamos aquí y la gente que lo ve, porque hoy en día los economistas pueden resultar muy antipáticos para la gente porque están haciendo diagnósticos, porque a veces se cruzan en las sugerencias, pero la gente quiere saber dónde están las soluciones. ¿Por dónde hay que pasar, por muy amargo que sea esa transición, para ir a la reconstrucción de las decisiones, de las medidas que nos lleven a una mejoría? Porque, dejo esta pregunta al aire, que seguramente la pensará mucha gente, si se acabaron las vacas gordas, ahora con las flacas, ¿cómo podemos salir del atolladero? Dejo esta pregunta en el aire para el regreso, hoy conversando con el economista Pedro Agustín Palma Carrillo. Pedro Palma, pudiéramos decir que el tiempo es el gran juez de las promesas. El país está a la expectativa de resultados, hemos pasado por intentos de diálogo, se habla de lo político, de lo económico, pero hay algo medular y es la divisa, la forma de acceder, los distintos montos, los distintos dispositivos que en el camino se han creado para satisfacer la demanda de un país altamente dependiente de todo lo que entra por los puertos. Hasta los puertos están clamando por soluciones, anuncian que vienen aumentos en los impuestos, las líneas aéreas reducen operaciones. ¿Cuál es la solución, por ejemplo, al acceso a la divisa? Mire Eduardo, obviamente podemos hablar sobre ese tema, porque es uno de los temas medulares del problema económico que estamos viviendo. Pero yo creo que es importante enfatizar en la serie de desequilibrios y problemas que hoy está padeciendo la economía, porque todos esos desequilibrios están estrechamente vinculados, entrelazados, y por lo tanto no puede haber una solución al problema cambiario, al problema de la divisa o al problema fiscal o al problema monetario de una forma aislada, como si fuera ese el problema central de la economía. No hay soluciones fáciles, no hay soluciones mágicas para enfrentar la serie de inconvenientes, problemas y desequilibrios que tiene la economía venezolana. Eso quiere decir, y disculpe la interrupción, que vienen tiempos más difíciles y que se seguirán complicando en la medida en que no demos con las decisiones acertadas. Sin duda alguna que sí, porque tú tienes dos escenarios o dos caminos a seguir. Uno, seguir ignorando los desequilibrios, seguir que las cosas sigan como van, a lo mejor hasta profundizar ahí, inclusive en el gobierno, personas de cierto extremismo que dicen, no, mira, es que todos los problemas es porque no se profundizó lo suficiente en el socialismo y hay que profundizar en eso. Bueno, si tú sigues desatendiendo esos gravísimos problemas que tenemos en la economía, se van a seguir agrandando y por lo tanto profundizando y en consecuencia van a ser las soluciones mucho más difíciles y dolorosas. Lo segundo es, no, no, tú tomas conciencia de los problemas que existen y por lo tanto se afrontan los problemas, se corrigen los problemas a través de un plan de ajuste que busque precisamente rehacer la política, no solamente la política económica, inclusive la política de desarrollo, la política social del país, orientada a solventar los problemas, tratando de minimizar las consecuencias negativas sobre todo sobre el segmento más pobre de la población. Esos son los planes de ajuste, planes de ajuste que son muy dolorosos. Mira, yo siempre comparo lo que estamos padeciendo en Venezuela con la situación de una persona que enferma con una enfermedad dolorosa, pero que avanza, una enfermedad infecciosa que avanza, va al médico y el médico le dice, mire, mejor que usted se someta a este tratamiento que es un tratamiento doloroso para corregir el problema porque si no lo hace la enfermedad va a seguir avanzando y cada vez va a ser peor las consecuencias. Entonces el hombre dice, no, yo no me someto a ese tratamiento, yo me retiro y entonces la enfermedad sigue avanzando. Vuelve al médico y le dice, mire, es que ahora va a ser más doloroso, va a ser más traumático, pero hay que hacerlo. Bueno, exactamente igual es, esta es una economía que está enferma, que hay que atender esa enfermedad, hay que corregir esa enfermedad, pero la solución no es, o es dolorosa, pues es inevitablemente dolorosa. Y por lo tanto lo que tiene que hacer el gobierno es tratar de ver, bueno, cómo lo hace lo menos dolorosa posible, cómo se neutraliza ese dolor para que los que más sufran no sean precisamente los más desposeídos. Todas esas son cosas importantes que tienen que ser atendidas, pero tiene que ser atendido el problema, tiene que ser atacado el problema. ¿En qué consiste esa? Bueno, mira, consiste en un plan de ajuste integral de política económica, donde lo fiscal, por ejemplo, tiene que atacarse tanto por la vía de los ingresos como por la vía de los gastos. Tú tienes que racionalizar el gasto público, tienes que darle prioridades al gasto público, pero también tú tienes que incrementar los ingresos. El señor Jordani, cual era ministro, varias veces decía, por ejemplo, las cosas cuestan y hay que pagarlas. O sea, tú no puedes seguir recibiendo la gasolina gratuita, la electricidad prácticamente gratis, el agua sin... Tú no puedes seguir en eso, tú tienes que sincerar esas cosas. Pero doctor, fíjense lo siguiente, ¿no? Tema de la gasolina. Habría que preguntarse, ¿qué pensaría la gente si se le dice hay que aumentar en tal porcentaje la gasolina y que la gente tenga la certeza de que ese adicional se va a invertir, por ejemplo, para hacer universidades, escuelas, hospitales? O, ¿qué siente la gente cuando se le dice vamos a ajustar la gasolina? Confía a la gente en que se va a dar el manejo más claro y preciso a eso. Porque también está el tema de la transparencia. Si estamos en un sistema con tantos controles y pasan las cosas que están pasando, entonces, ¿cuál es la salida? ¿No estamos como entrampados en un círculo vicioso? Bueno, en cierto modo, sí. Yendo a lo último que tú acabas de mencionar, esta es una economía llena de controles. Los controles te muestran una y otra vez que son ineficientes. De pronto, el control de cambios, por ejemplo. El control de cambios cuando se impone un control de cambios o se implementa un control de cambios es porque es necesario implementarlo, porque hay una hemorragia de reservas internacionales que se están escapando al exterior y eso hay que pararlo. Entonces, tú pones un control de cambios. Pero ese control de cambios tiene que ser lo más corto posible, lo más breve posible, mientras tú solventas las razones o solucionas las razones que generaron aquella salida de capitales. Otro ejemplo práctico. A una emergencia de un hospital llega una persona con una hemorragia tremenda en un brazo y el médico dice lo primero que hay que hacer es parar la hemorragia, le pone un torniquete al paciente y para la hemorragia. Si el médico dice bueno, esa es la solución, dejémosle el torniquete indefinidamente al paciente, las consecuencias van a ser tremendas. No, el médico después que le pone ese torniquete tiene que corregir los problemas para parar la hemorragia y quitar el torniquete. El torniquete es el control de cambios, el que para la hemorragia, pero después el gobierno tiene que preocuparse por corregir las razones que llevaron esas salidas masivas de capital. Bueno, el gobierno lo que ha hecho es dejarle el torniquete al paciente por 12 años. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo el mundo busca en los mecanismos para burlar los controles de cambio, entre otras cosas, porque la gente dice bueno, pero ¿por qué a mí me van a privar el derecho de yo poder tener libre acceso a las divisas por 12 años porque el gobierno así lo desea? No, yo... Y los funcionarios que manejan el control de cambio dicen, bueno, las oportunidades de negocio que hay aquí cobrando comisiones para que yo le apruebe a fulano y no le apruebe a mengano X cantidad de dólares son tremendas. Entonces, se comienza a distorsionar completamente todo aquello y se cae en las consecuencias dramáticas que estamos viendo en este momento en la economía. Eso solamente para ponerte un ejemplo del asunto de las divisas y el acceso a las divisas. Entonces, esos ajustes tienen que ser una cuestión integral que ataquen lo fiscal, que ataquen lo monetario, que ataquen lo financiero, que ataquen lo real, la producción. Tú, por ejemplo, has tenido aquí en Venezuela una serie de expropiaciones. Pero resulta que cuando tú analizas qué ha pasado con esas empresas que han pasado a manos del Estado, después que se expropian, pasan a producir una fracción de lo que producían en manos privadas. Entonces, muchas veces se adujo que esas empresas se expropiaban porque eran ineficientes y no estaban proveyendo al mercado de los bienes que necesita la economía. Resulta que no ha sido así porque esas empresas pasan a ser mucho menos eficientes. Y hoy, por ejemplo, Sidor, que producía 4,3 millones de toneladas en el último año que estuvo en manos privadas, hoy está produciendo menos de 2 millones de toneladas. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, ¿qué se ganó con eso? Se pagaron 1,900 millones de dólares por esa empresa para destruirla. Y así ha pasado con las empresas cementeras y así ha pasado con múltiples empresas de alimentos y de procesadoras de alimentos y con empresas agrícolas. Entonces, ¿qué se ha ganado con eso? Ha sido una política errada, pero eso hay que revertirlo. Doctor, en la próxima parte, ya para finalizar, yo quiero que desemboquemos en algo fundamental en todo esto, que creo que es consecuencia, pero hay que pensar cómo regenerarla. La confianza, la inversión, la generación de productividad y de empleo. y usted ha advertido que esto se puede poner peor. Apartándonos de la lucha política, de los intereses de la polarización política, yo quiero que usted, como el médico que plantea un diagnóstico, le diga a este paciente llamado Venezuela hacia dónde podríamos ir si no actuamos a tiempo. Regresaremos con Pedro Palma. Bueno, como el médico que le explica a un paciente de qué manera pueden empeorar las cosas de su salud, ¿qué le diría a la Venezuela que nos ve hoy en este ritmo que traemos? En estas evidencias que todos los días nos trae la prensa y nos trae fundamentalmente lo que vive cada quien cuando afronta el costo de la vida y la necesidad es satisfacer necesidades. Mira, yo lo que le diría a la gente es que en primer término es necesario tomar conciencia de los problemas que tenemos entre manos y actuar para corregirlos sin demora. Cuanto más se postergue esa toma de conciencia y más se postergue en las decisiones que hay que tomar, peor van a ser los remedios y más dolorosos van a ser los remedios. Esos remedios van a ser dolorosos, van a causar penuria a la población. Lo que pasa es que, mira, para que un plan de ajuste realmente tenga éxito se necesitan varias condiciones que se den. Una es un liderazgo político incuestionable que lleve a todo el estamento político a apoyar el plan de ajuste. A comprender, ¿no? Que se le dé piso político al plan de ajuste. En segundo término, que haya una política de información tremendamente efectiva, eficiente, que le explique a la gente por qué se están tomando esas medidas dolorosas. ¿Por qué es mejor tomar esas medidas dolorosas y absorber, digamos, esas penurias que ellas generan porque cualquier cosa es menos mala que seguir por el camino que íbamos. Lo segundo, y que sea convincente esa política de información. Y lo tercero, es que hayan mecanismos que en cierto modo neutralicen o mitiguen, por lo menos. No neutralicen totalmente, pero mitiguen los efectos negativos que esos planes de ajuste generan. Por ejemplo, en materia, en el segmento anterior hablábamos del aumento del precio de la gasolina. Sin duda, el aumento del precio de la gasolina traerá aumentos en los costos de transporte y una serie de consecuencias importantes. Ese aumento en los costos de transporte se traducirá en presiones inflacionarias porque todo lo que se transporta se moviliza con gasolina va a aumentar de precio y eso entonces generará presiones inflacionarias adicionales. Entonces hay que buscar un mecanismo para tratar de que por lo menos los más desposeídos, los que menos posibilidades tienen de absorber esos costos, vean reducido esos sacrificios. Entonces, por ejemplo, hay que ver qué han hecho otros países. Bueno, resulta que Irán, que es uno de los países con el que ha tenido mayor relación el actual gobierno, implantó un mecanismo para aumentar el precio de la gasolina tremendamente exitosa que fue abrir, bancarizar a todas las familias iraníes, inclusive a las más pobres que no compraban gasolina porque no tienen automóviles, pero que pagaban transporte público, irles depositando unos montos relativamente pequeños todos los meses, inclusive antes de comenzar el aumento del precio de la gasolina, para compensarle el incremento de los costos que iba a implicar el aumento de la gasolina. Y todo el mundo se sintió feliz de empezar a recibir ese ingreso adicional, particularmente los más pobres, y cuando se comenzó a implementar el aumento del precio de la gasolina la gente la aceptó y la gente la aceptó sin mayores inconvenientes. Bueno, son experiencias que hay que analizar, que hay que ver con el fin de mitigar los efectos negativos que esas medidas incuestionablemente van a traer. Pero lo que hay que tomar conciencia es que hay que actuar porque si no se actúa sobre los problemas tremendos que tenemos la economía y entonces apostamos a que la situación de Irak va a aumentar otra vez los precios del petróleo a 150 dólares y entonces nuevamente el dios venezolano nos va a sacar la pata del barro. Mira, o ya apostar a esa... Doctor, ¿y qué puede ser peor a lo que la gente está viviendo en la economía de hoy con una inflación tan alta, con las dificultades para conseguir las cosas? Mira, si no se actúa esa inflación de hoy va a parecer nimia al lado de lo que podemos tener a futuro. si no actuamos ahora pues el problema de escasez va a ser muchísimo más grave del que tenemos ahora. Las consecuencias van a ser muchísimo peores, el mal va a seguir avanzando si no se actúa y por lo tanto hay que tomar conciencia de la gravedad de los problemas que existen, de la necesidad de actuar y corregir para corregir esos males que tenemos, de tomar conciencia de los efectos que esas correcciones incuestionablemente van a generar y de ver qué mecanismos debemos aplicar para por lo menos minimizar o mitigar los efectos negativos que esos ajustes inevitablemente van a tener sobre toda la población pero particularmente sobre los más pobres. El modelo político actual del llamado socialismo del siglo XXI en construcción tal como lo dice el máximo líder en este momento Nicolás Maduro y el liderazgo simbólico de Hugo Chávez Frías es compatible con decisiones y con caminos como los que usted está señalando. Mira, si el socialismo del siglo XXI es ver más de lo que hemos visto durante los últimos años no, no es compatible porque yo creo que en gran medida no el único culpable pero en el gran culpable de todo esto que estamos viviendo ha sido el gobierno quienes manejan el gobierno que han implantado un esquema que a mi modo de ver ha fracasado en todos los países del mundo donde se ha tratado de implementar y que ha llevado pues en buena medida a todos estos problemas que tenemos. Entonces, hay que cambiar el rumbo Venezuela no está bien en el rumbo correcto hay que cambiarlo yo por eso siempre digo que hay que dar un giro de 180 grados en estos días leía un artículo de una persona muy de izquierda que decía Palma lo que promueve es un giro de 180 grados pasar de la izquierda a la derecha no, no yo estoy proponiendo un giro de 180 grados que es de los 0 grados pasar a 180 que es un giro en ese caso hacia la izquierda o sea, no es izquierda o es derecha es simplemente tomar las medidas que deben tomarse para corregir los graves desequilibrios y problemas que tenemos entre manos Pedro Agustín Palma Carrillo ha sido muy interesante tenerlo acá gracias por compartir esta visión si se quiere reveladora de sus antepasados de su forma de ver la vida y particularmente su análisis sobre la economía de hoy mucho éxito gracias Eduardo ha sido Pedro Palma economista hoy con ustedes y nosotros nuestro deseo de siempre al tiempo de agradecerles la sintonía para que tengan una semana feliz chau